este debe ser el castillo de shitear y ahí debe estar ya tiene alguna parte de este castillo y cómo vamos a llegar al castillo si ahí está en el cielo yo sí sé cómo llegar al castillo a ver dino cómo llegar es volar hacia arriba así que no se asusten cuando haga esto así que miren estoy soñando o esto es real no esto no es un sueño es real bueno chicas suban vamos al castillo muy bien minera ya casi llegamos a la salida así que no te separes porque ya estamos cerca muy bien ya cuando estemos fuera al fin regresaré a casa de aquí no van a salir porque faltó yo pero si es Frollo el viejo conchetumare que murió ya dejen de estarme llamando así ahora ustedes morirán por esto a ver si aún tienes fuerzas viejo conchetumare porque parece que tienes unos 70 años sé que soy viejo pero aún puedo resistir pues ya veremos si puedes resistir a cualquier cosa por la pelea esto ya me está preocupando por corrin y al igual que tus amigas también me estoy preocupando por ellas y además no sé si puedan salir del castillo y además jamás podrán salir de mi castillo con vida pero como llegaste a esta casa y como nos encontraste mis aliados me dijeron en donde se escondieron ustedes y además ustedes dos vendrán conmigo pero qué qué es todo esto bien ahora los llevaré a mi casa y morirán toma esto eso es lo que tienes eso no se vale en estar teletransportando esto es como una pelea del anime si tuviera unos doritos sería mejor ver esta escena rápido chicas ya casi llegamos a la prisión del castillo pero qué y aquí no está aquí creo que logró escapar y parece que no quiero a esa muñeca rosa porque ahí está con patas arriba no sabía que ya que podría hacer eso todavía está en el castillo porque no puede salir de este lugar ya que el castillo está en el cielo hay que buscarla esto es lo que pasa cuando matas a todos mis aliados que yo no mate a tus aliados maldita psicópata ahora por faltarme al respecto vas a sufrir por esto y tú niñita aquí pasarás toda tu vida en prisión hasta aquí mueras no por mucho psicópata mis amigas vendrán por mí y me sacarán a mi aleo fuera del castillo como tú digas tus amigas ya están aquí en mi castillo y verán como me las arreglo espero que vengan por nosotras para poder volver a casa si yo soy muy pequeña para morir asesinada por esa loca morada no puedo creer que frollo haya resucitado pero esto será más difícil porque tiene dos cómplices pero aún frollo y sus dos villanas no saben del secreto que tengo escondido y